Casa Cultural Amón. En 1998, y con el objetivo de crear un espacio participativo de integración entre la universidad y la comunidad, el TEC restaura e inaugura la Casa Cultural Amón, ubicada en el Centro Académico de San José. Actualmente, funciona como un espacio multiuso, que fomenta y fortalece el desarrollo cultural y turístico en este barrio patrimonial. Cuenta con una galería permanente, que rota seis exposiciones al año. La curaduría incluye obras tanto de artistas con trayectoria como emergentes, así como colectivos o grupos comunitarios. Se imparten cursos de docencia de la Escuela de Cultura y Deporte, dirigidos a los estudiantes. Ajedrez, artes dramáticas, apreciación literaria, danza y artes musicales. Asimismo, se imparten alrededor de 50 cursos bimestrales, dirigidos al público en general, orientados a brindar estrategias de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En las áreas de artes musicales, artes visuales, manualidades, cultura de la salud, cultura digital, danza, arte del movimiento, artes escénicas, producción audiovisual y literatura. Todos con el respaldo de la excelencia TEC y con costos sumamente accesibles. Además, se producen variedad de espectáculos de diversos grupos artísticos de la institución y del país. Actualmente, en conjunto con la Asociación de Vecinos de Barrio Amón, se desarrollan los proyectos Festival Amón Cultural, un recorrido artístico-cultural de programación colectiva que busca promover la puesta en valor de la riqueza escénica, histórica, arquitectónica y patrimonial de Barrio Amón, cuna de expresidentes, educadores, artistas y emblemáticas figuras de nuestra historia reciente, y que tuvo su primera edición en el 2015. Memoria Urbana del Barrio Amón, un proyecto de investigación-acción por medio del arte, que se produce cada año. Una colección visual de múltiples miradas reflexivas y vivenciales de quienes habitan la zona. Muchos de los estudiantes forman parte viva y activa de la acción social y extensión que la casa realiza, complementando integralmente su formación universitaria. La Casa Cultural Amón está orientada al establecimiento de redes de gestores culturales y la alianza con artistas, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. La cogestión de proyectos, investigación cultural y producción de materiales y espectáculos dirigidos a la comunidad metropolitana son sólo algunas de las acciones que ahí se realizan. Le invitamos a acercarse a este espacio creativo de encuentro, trabajo en equipo, enseñanza y aprendizaje a través del arte en Barrio Amón.